Ya me han contado señorita que estás soltera Que no le pienses entregar el corazón a cualquiera Sin embargo te quiero invitar a que salgamos esa noche un vodka frío pa' tomar Sé que la vamos a pasar genial, quien quite que de mí te empieces a enamorar Y es que me muero por probar tu beso chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Y es que me muero por probar tu beso chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Con mucho amor cuidaré de las heridas que ya han lastimado tu corazón Lo que me importa es disfrutar de tu sonrisa Cálmate que no te llevaré a mi habitación Señorita tendré paciencia me gusta de verdad y no me importa esperar Cuando se quiere cruzar el mar Nunca pero nunca hay que parar de remar Na 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 yeah Na 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 yeah Na 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 yeah Y es que me muero por probar tu beso chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Y es que me muero por probar tus besos chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Tengo como llevarte a París, pero puedo cantar todo el día para ti Y cuando me gane mi primer millón, recorremos el mundo en mi propio avión En San André ubicaremos nuestra mansión, la casita del amor, del amor La bendición de Dios en San Agustín, yo te quiero para mí, para mí Continúa bailando, se supone que era cita y ahora estamos rindeando ¿Y pa' cuándo será que te animas a decirme que si no lo pienses mal mi niña? Bueno pero vamos a decirse lo más fuerte, ¿ok? ¡Un, dos, tres, va! Y es que me muero por probar tus besos chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Señorita, tendré paciencia, me gusta de verdad y no me importa esperar Cuando se quiere cruzar el mar, nunca pero nunca hay que parar de remar Y es que me muero por probar tus besos chocolate Besos tan tiernos en ninguna otra parte habrán Yo limbo pa' la playa Na-na-na-na-na-na Desde Síve a un huachori Na-na-na-na-na-na-na-nayete Er-Araos Pa' que se lo gocen Na-na-na-na-na-na-ni-ete Gracias por ver el video